¿Qué es el proyecto Alfredo Matos, director de la Galería José María de Lázaro? Se inserta dentro de un programa de exhibiciones que tiene que ver con artistas emergentes formados o recién egresados en las escuelas de artes. La visión es que sea un espacio-plataforma de nuevas generaciones y con este proyecto creemos que cumplimos nuestro objetivo. Es un chico escultor formado en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado en la Esmeralda que pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes. Está en su proceso de titulación y consideramos que es importante que haya llegado pronto a un lenguaje definido, a un dominio técnico de la cerámica y construir un lenguaje peculiar que no solo es una exhibición propiamente de escultura sino tiene una dimensión conceptual al convertirse en un ejercicio de simulación. En realidad lo que pretendíamos mostrar era una apariencia de un museo de historia natural en la cual este artista se muestra como un investigador del siglo XIX que hace exploración en unas islas del Golfo de México cerca de Veracruz y que descubre este mundo fantástico no documentado y no registrado en la época de Juárez y de ahí deriva todo este cosmos fitomórfico, isomórfico para mostrarnos cómo hay una visión positivista de las cosas en esa visión del siglo XIX que se volcaba hacia la taxonomía, hacia la clasificación porque se estaba redescubriendo el mundo y entonces con estos juegos él genera toda una nueva taxonomía con estos personajes creados por él. Finalmente en la narrativa de la bitácora lo que este artista realiza es principalmente descubrir que es un mundo imaginario porque en realidad estas islas no existen y entonces genera este enlace o este puente entre el mundo externo de la naturaleza y el mundo interno de su psicología y su emotividad. Entonces esta conexión que se establece es precisamente el campo de la creación y nos presenta estas formas casi como un creador de estas formas orgánicas. Precisamente tiene este enfoque, parte de nuestra visión es promover arte que tenga que ver con la cultura pop mexicana. Creemos esencial que hay toda una historia alterna de la cultura que está ligada al cómic, a la televisión, al cine, a la publicidad que han sido referentes de nuestra cultura, que han formado generaciones y que sin embargo en el campo de las artes se ha quedado desoslayo. El enfoque es que muchos artistas y sobre todo generaciones entre los años 70, nacidas en los años 70 para acá se formaron con estos medios de comunicación masiva y han dentro de sus lenguajes y dominios creativos, plásticos sea pintura, sea grabado, sea escultura han volcado mucha de la iconografía que existe influenciada por esta visión pop. No solo pop mexicana, sino pop en general mediada por todos estos vehículos que ya había mencionado cine, cómic, televisión. Entonces creo que ese es el enfoque cómo este espacio está promoviendo este tipo de formas de expresiones culturales que forman parte del acervo de muchas generaciones ya y que creemos, hacemos conexión con varias de estas generaciones en el sentido no solo de la promoción de artistas sino de públicos también. El artista también es producto de su generación entonces esa influencia sobre los programas de aventuras de televisión el cine, estos cuentos a la Salgari pero que son cuentos ilustrados yo creo que hay esa conexión muy fuerte y por eso consideramos que pueda tener un impacto con el público hay formas de identificación con el público. La finalidad de la muestra es precisamente primero promover artistas nuevos, jóvenes que tienen una propuesta contundente otra es establecer estas conexiones con un público que es regularmente ausente en este espacio el público juvenil entonces logramos muy bien esta vinculación con este tipo de obra y esta propuesta artística otra de las finalidades es que finalmente aunque nos dirigimos específicamente al público juvenil otras generaciones también están rompiendo sus esquemas de lo que significa representación, objeto artístico incluso técnica porque la técnica ha sido la cerámica ha sido una del junto con el grabado una de las formas en que ha tenido se ha canonizado entonces el hecho de ver las posibilidades de un material tan noble como la cerámica con este barroquismo de formas esta fluidez de la imaginación regularmente concebimos a la cerámica como objetos utilitarios platos, vasijas, u objeto o contenedores hay muchas esculturas abstractas por ejemplo japonesas que tienen todavía este sentido de contener cosas y este artista rompe este modelo precisamente al construir esculturas si hay una asociación utilitaria si lo vemos en paralelo con la escultura precolombina por ejemplo en la cual tenía primero un carácter utilitario pero a su vez profundamente simbólico eran representaciones de deidades o de eventos místicos y entonces hay toda una simbología en la escultura precolombina que tiene una fuerte reminiscencia en estas esculturas precisamente por esta asociación digamos zoomórfica y fitomórfica en las formas en las que se representan www.apיש.com www.ap www.p.com www.p.com www.ap Auswzt.com www.poi.com